Más de 2.065 credenciales para votar de ciudadanos no fueron recogidos al vencerse el plazo el pasado 10 de abril, por lo que quedaron a resguardo y no podrán ser entregados hasta después de las votaciones, por lo que los ciudadanos que deben recoger el documento oficial podrán hacerlo hasta el 3 de junio. De total de ciudadanos que no recogieron la credencial para votar a tiempo, al menos 753 corresponden al distrito 1 ubicado en el municipio de Solidaridad. En el distrito 2 son 371 identificaciones en Otompe Blanco. En el distrito 3 que corresponde a Cancún son 534 ciudadanos los que deben pasar por la credencial después del día de la elección, mientras que en el distrito 4 también en Cancún son 407 electores. En caso de que los ciudadanos necesiten reimprimir la credencial para votar por robo o extravío, tienen como fecha máxima hasta el próximo 20 de mayo para solicitar la reposición y recogerla hasta el 31 de mayo.